El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP William Hernández, se refirió al proceso de evaluación de docentes. Bueno, lógicamente esta es la segunda fase, es un proceso en el cual el Instituto IDEISI, que tramitó todos los pasos de las evaluaciones, se cometieron muchos errores, se están tratando de subsanar, ahora en la medida de los prodentes estamos trabajando hermanados, la dirección regional, porque aquí estamos actualmente las provincias hermanas Mirabal y Duarte, y tanto ellos como la ADP con todos sus presidentes que estamos presentes, que estamos intentando hacer lo máximo posible, los profesores han respondido. En tanto que José Luis Ortega de la seccional del municipio de Salcedo, también se refirió a las evaluaciones. Hay una preocupación con el que no sale, porque tú te imaginas si tú que se te aplicaron la evaluación, y tú tienes todo tu recibo y no sale en el listado. Ahora todo eso se está resolviendo, los maestros están siendo inscritos en un listado por caso para ser resuelto. Nosotros llamamos a la tranquilidad al Magisterio, tanto de la regional de San Francisco de Macorís, como de la hermana Mirabal, de que todos esos casos van a ser resueltos, y que la evaluación, su dinero de evaluación, le va a ser aplicado. Esa es la información tanto sindical que tenemos, como del Ministerio de Educación. En Uteni, Joanny Pauli.